¿Qué pasa con los jóvenes? El Papa me cuesta mucho vivirlas, pero sé que no me miente, sé que me habla desde el corazón, con cariño. Este fin de semana celebramos la Jornada Mundial de la Juventud y el Papa ha escrito un mensaje para los jóvenes. El lema lo ha tomado de un pasaje del profeta Isaías que dice Los que esperan en el Señor caminan sin cansarse. Y el mensaje es una palabra de aliento a los jóvenes para que no se dejen vencer por el desánimo. El panorama, el Papa lo describe a veces como sombrío de guerras, desastres naturales, sistemas de injusticia, de opresión y que pueden a veces mermar los sueños juveniles. El Papa les alienta a caminar, a ponerse en marcha sin bajar los brazos. Y les propone una imagen que a mí me parece significativa, no solo para los jóvenes, también para nosotros. Él les plantea la diferencia entre andar como turistas o como peregrinos. El turista camina sacando fotos sin detenerse mucho en los lugares, sabiendo que está de paso y que tanto le da tomar una foto en un árbol, en una piedra, va andando. En cambio el peregrino se detiene a contemplar la belleza de cada etapa, de cada parte del camino porque cada etapa forma parte del camino de la vida. Y nos dice el Papa, no vivamos como turistas, sino como peregrinos que estamos en marcha hacia una meta. Que este domingo que celebramos a Cristo, Rey del Universo, nos ayude a centrar nuestra mirada en el destino final que todos tenemos, la vida eterna. Y recemos de manera particular por la acción católica en su día. Una institución que tanto bien hace en la vida de la Iglesia, aquí en San Juan y en todo el mundo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.